Muchachos, muy bienvenidos a la Clínica Santiago. Aquí estamos en un lugar privilegiado. Aquí no estamos en la guerra de las teleseries, porque pudimos hacer las teleseries libremente, sin que los guionistas tuvieran que manipularla según el gusto del público, sino que aquí se ha hecho lo que realmente ellos creen que es lo mejor para las teleseries, que es lo que es de mayor calidad. Así que estamos en este privilegio. Y aquí, indudablemente, esto está empezando. Y está empezando con gran entusiasmo, está empezando con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con mucha proyección. La teleserie es una historia romántica, pero con bastante drama también y con problemas reales y de seres humanos. Es una teleserie que es cercana a la gente por el tema. Si bien el escenario es el escenario médico, aquí lo que nosotros pretendemos es contar la historia de los seres humanos que están detrás de esas cotonas blancas. Y para eso hemos tratado de convocar a un gran elenco, cabezado por el Tito Noguera y Néstor Cantillana. Se suman la Ángela Prieto, se suma la Antonia Seger, se suman un montón de otros grandes actores, que ha sido el esfuerzo de este canal por seguir creciendo, seguir haciendo teleseries. Y ustedes ven, el escenario ha cambiado bastante estos últimos seis meses y pretendemos nosotros con esta teleserie empezar a decirle que Chilevisión también hace buenas teleseries y queremos que nos vean. En la industria de las teleseries esperemos que seamos eficientes, pero compararse con las series gringas, no sé si es tan justo. Esperemos que la gente las vea y no vea tanta distancia, pero de todas maneras es una teleserie que está desde el ser humano más que desde la medicina misma. Y es un canal que es rico porque es un canal no es tan grande como los megacanales y por eso se genera un ambiente mucho más familiar, hay buena onda, hay energía, a pesar de que ya llevamos muchos meses grabando y que podríamos estar más cansados y todo, todavía tenemos buena vibra y es un equipo que se ha fiatado bien y eso también se ve en la teleserie. Por eso también uno ve y se da cuenta de que hay buena energía de por medio, la gente, los otros actores que tienen bastante más trayectoria que yo son súper generosos conmigo, me preguntan, me aconsejan, me contienen y eso se nota. Está como bien, tiene mucha tensión, o sea, por un lado tienen la cosa de la venganza, que es un motor súper fuerte, por otro lado está todo el cuento de la familia Quiñones, que es una familia muy linda, que ha sufrido tanto, pero a pesar de eso son alegres, tira para arriba, entonces está el humor por un lado, la venganza y como un espíritu noble, digamos, y una finalidad justa, que es lo que quiere hacer mi personaje, puede verse un poco torcido en el cómo realiza y los actos que realiza para lograr lo que él quiere. Es como que en realidad él piensa que el fin justifica los medios y se da cuenta que realmente eso puede ser muy peligroso. En Romanel, Escudero, yo con eso lo pasé muy bien, me reí mucho. De todos los personajes yo creo que lo he pasado muy bien, pero ese era especialmente entretenido. Tobías Pincheira también, porque era malo, es muy entretenido ser malo. ¿Y ahora qué es 14? Lo bueno de este es que es súper difícil de calificar. Es bueno, pero no es tan bueno. No es malo, pero hace cosas bastante reprochables. Entonces, eso en un protagonista es muy atractivo, porque no es el típico, no es el tipo bueno, tampoco es el malo. Diambula por las dos veredas, digamos, y eso para uno como actor le da un material muy rico para trabajar. Es mucho más entretenido, es más complejo. Uno como espectador empieza a querer a este personaje y de repente hace algo o dice algo que tú dices, pero ¿cómo? Este bueno es malo. Y después hace algo que es noble, entonces es súper difícil, porque no podéis tomar un juicio con él. No pueden juiciarlo fácilmente, no pueden encasillarlo fácilmente y yo creo que a esta altura de la vida, digamos, son personajes más atractivos los que tienen más conflicto que los que son de un solo color. Bueno, yo soy Alicia Díaz, la interna que es la más ambiciosa de la clínica. Es terrible, pasa a llevar sus valores, sus amistades con tal de conseguir su meta. ¿Cuál es su meta? Su meta es conseguir la beca, una beca que prometió el doctor Goicochea cuando se integró a la clínica, que lo interpreta Néstor, y ella se vuelve loca con esta idea de querer ser la mejor y así es como se desarrolla la historia. ¿Esto de volver a aparecer en CLC, en la televisión, qué le parece? Súper novedoso, es un equipo nuevo para mí, un director nuevo y ha sido un placer, lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo y ha sido un gran desafío. ¿Cuál crees que va a ser la tónica o el gancho para el público? ¿De esta historia? Acá, bueno, se van a ver con una historia donde van a querer descubrir la verdad, hay mucha intriga, se va a hacer justicia, yo creo que los va a atrapar con la trama y bueno, con las buenas actuaciones porque tenemos un gran elenco, así que no se van a decepcionar. Gracias.